cuando ya se nos ha llenado el contenedor solamente vamos levantando nuestro molde y aquí abajo vamos a ir viendo cómo se está formando la paca biodigestora vean ya está toda muy compactadita y acá podemos seguir agregando más agregué una capa de secos muchos rollos de papel una capa de verdes y ahora voy a agregar más materia seca esto es de guano de los conejos y tierra del gallinero también y voy a poner más rollos de papel y estas hojas de aguacate que hay muchísimos por aquí después podemos agregar más podas yo tengo ahorita de el melón y la sandía que les pude algunas de sus guías entonces vamos a ir haciendo más capas y más capas hasta terminar y ¡Suscríbete! 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 se lo quito aquí puedes ponerle algún bloc o algo pesado encima y así vamos a ir armando nuestra paca biodigestora recuerden que puede tener la misma altura que tiene hacia los lados es decir puede ser una yarda o un metro cuadrado y añadiendo capas y capas de todo lo que tengan en su jardín que sea compostable desde los restos de la cocina los desechos de los animales de los árboles todas las podas las hojas secas los cascarones de huevo de plátano todo todo vamos a ir poniéndolo aquí y vamos a aprovechar después toda esa riqueza de nutrientes en nuestro huerto o jardín para sembrar vean cómo vienen haciendo aquí plantitas de albahaca abajo de la paca biodigestora y algunas florecitas también de teresita porque todo esto nos va a nutrir muchísimo nuestra tierra espero que lo pongan en práctica si no pueden hacerlo de este tamaño puede ser un poco más pequeño no importa pero inténtenlo nos vemos pronto no no no